Bien, doctora, ¿qué es el streptococco? Esta bacteria que de alguna manera está causando preocupación en la sociedad en general. ¿Qué tal? Buenos días. En principio, están hablando, hay gente que habla de una alerta epidemiológica, bueno, y todavía no estamos en alerta. Lo concreto es que hay casos, tres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos de la Provincia de Buenos Aires con casos confirmados por esta bacteria, ¿sí? Esta bacteria, el streptococco piogenes o el streptococco beta hemolítico del grupo A, es una bacteria que habitualmente causa lo que conocemos como anginas con placas, ericipela, que es un tipo de enfermedad en la piel, impético, que es otro tipo de enfermedad en la piel, o sea, no solamente causa anginas, sino otro tipo de situaciones que comúnmente las vemos y no se desencadenan en este final tan trágico que ha surgido en Buenos Aires. Lo importante es que la gente comprenda que no estamos en una epidemia, que son casos que están en investigación, aparentemente dos de los chicos que han fallecido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estarían, además de la bacteria, tendrían el virus de la gripe también. Entonces, llevar tranquilidad a la población. Esta bacteria es una bacteria que hasta uno la puede tener en estado de portador, la puede tener en su garganta, por hablar así claramente, y no necesariamente hacer la angina. Lo que la gente tiene que prestar atención es a ver al niño. Estos cuadros de estos chicos que fallecieron son chicos que han estado con un compromiso general. Cualquier mamá se da cuenta cuando su hijo no está bien. Lo que hay que tener en cuenta es que si el niño tiene fiebre, si tiene dolor de garganta, cuando hablamos de fiebre, hablamos de fiebre alta, más de 38 grados, concurren a su médico de cabecera, que es el médico que conoce al niño, y recibirán el tratamiento oportuno. Esta bacteria, que todos tienen miedo, no es ninguna bacteria nueva ni nada, tiene tratamiento y con antibióticos de uso habitual. Doctora, claro, se vio casos lamentablemente con desenlace fatal de menores, de niños. Hubo un caso también que se conoció de una persona, un hombre de alrededor de 38 años también. ¿Esto puede darle a las personas mayores también? Sí, 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 la bacteria, la angina con placas, te puede dar a cualquier edad. Los casos más frecuentes han sido en los menores, que es lo más habitual. De hecho, esta bacteria tiene su pico entre esta etapa, fin del invierno y principio de la primavera. Pero, bueno, no estén alarmados, porque no necesariamente van a tener, cada uno que haga una angina va a tener este desenlace, ¿sí? Por todo esto, doctora, hemos visto en distintas provincias, en los medios se conoció que han colapsado la guardia. ¿Cómo están las guardias aquí en el hospital municipal, por ejemplo, de Carlos Paz? ¿Han tenido mucho también? Sí, la guardia ayer, la verdad que después de todo el bombardeo de los medios de estos casos, la guardia se vio desbordada. Por eso hacemos un llamado a atención a la población, que sean criteriosos en el uso, porque a veces traen a los nenes, que a lo mejor les duele la garganta, y no tiene fiebre, por ejemplo. Entonces, lo exponemos al niño a que se agarre otra enfermedad de la gente que está en la guardia. De todos modos, no se olviden que tienen los dispensarios, los periféricos, que hay médicos pediatras. Lo ideal siempre es que el niño, cuando tiene una situación de salud que no es emergente, o sea, que no es una emergencia, que lo vea su médico de cabecera, que es el médico que conoce al niño y demás. Pero bueno, ante la eventualidad de que tengan que concurrir, que sean criteriosos en el uso de la guardia. Doctora, y digo, como ayer ustedes lo han notado, a este tema de que ha colapsado en el día de ayer. ¿Hoy también han notado que ha ocurrido más gente de lo habitual? Sí, sí. La sala de pediatría, o sea, la guardia de pediatría, tiene más consultas de lo que habitualmente tiene. No hay ningún caso, digamos. No, 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 no hay ningún caso, no hay ni pacientes internados, y es más, con la doctora Fará, que es la jefa del servicio de pediatría, estuvimos viendo la estadística y no hay ni diagnóstico de niños con angina con placas, digamos.